Las ciudades que prosperan son aquellas que se planifican, no las que nacen espontáneamente. Esto de aquí es el segundo condominio de una nueva ciudad, en la que nosotros no solamente podemos ver manzanas, lotes y futuros edificios, sino además fundamentalmente servicios, equipamiento, actividades recreativas, lugares para compartir un lote recreacional, de playa, lo que quieres que tú pases bien con familia, que interactúes, que tengas todas las posibilidades de realizar deporte, actividades recreativas y que además fundamentalmente, y no lo olvides, tu propiedad sea segura. Y para que tu propiedad sea segura, tienes que exigir que el lote sea urbanizado, que el lote sea habilitado, que el lote sea independizado, que te venda el propietario, que no esté hipotecado, que no haya duplicidad de partidas. En buena cuenta, tú compras bienestar, no estás comprando un litigio, un proceso judicial, un problema, compra seguro, compra para tu familia, con bienestar y con seguridad.